Momentos de tensión se dieron la tarde del martes cuando personal del Ministerio de Salud trató de impedir el trabajo que está realizando la Fiscalía General de la República, en la sede central de esa cartera de Estado, por la investigación de presuntas irregularidades en las compras durante la pandemia del COVID-19. No estamos polemizando, no la han entregado hasta este momento. Las denuncias de los gerentes legales del Ministerio de Salud dejaron en evidencia que Fiscalía incumplió con parte del debido proceso al no entregar una copia de la orden judicial, así lo mencionó el asesor jurídico Javier Argueta. Ahí hay una ruptura al orden legal, hay una ruptura al orden constitucional y por supuesto, lastimosamente, se juega la credibilidad, en este caso la Fiscalía, es un mal precedente, pero además, si eso se judicializa, eso va a quedar ahí. ¿Por qué? Porque todo es nulo. Si eso se judicializa, además van a haber responsabilidades. Sin embargo, algunos de los fiscales ingresaron a las instalaciones del Ministerio de Salud Armados, algo que era innecesario, dijo Javier Argueta, si la Fiscalía tenía una orden de registro. Necesitaban llevar armas, la Fiscalía lleva con su investidura de autoridad, pero principalmente llega con su orden, que cuando llegas tú con una orden y sos fiscal, no te pueden decir nada. ¿Por qué? Porque llevas esa fuerza, esa autoridad, no necesitas llevar armas. Por su parte, el Fiscal General de la República, Raúl Melara, aseguró que los allanamientos son producto de indicios y regularidades presentadas por la Comisión Internacional contra la Impunidad en El Salvador, Cicíes. La Fiscalía está actuando dentro de sus atribuciones legales, estamos haciendo cumplir la investigación, esto no debe de verse con ningún tipo de extrañeza, son procedimientos rutinarios dentro de todo proceso de investigación. Hoy por hoy hemos venido a ver que el proceso se siga desarrollando con normalidad y esperamos tener los mejores resultados y de manera objetiva y técnica, tal como es la labor de la Fiscalía. Clara sostuvo que los procedimientos siguen en los 13 objetivos y que se investigarán y se procesarán, sea quien sea que se compruebe que esté involucrado con aprobación indebida de fondos públicos. Entre las instituciones allanadas figuran el Ministerio de Salud, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio de Hacienda y Ministerio de Agricultura. Informó para ITV Noticias, Griselda Marroquín.